Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es Bellunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de esos cacharros llamados carros de combate con ayuda de unos amigos que son Félix y Antonio. Empezamos. Ya sabéis, dadle a me gusta, dejad un comentario y suscribiros al canal. Y si queréis invitarme a un cafecito para que me lo vaya tomando mientras conducen mis amigos, yo encantado. En Paypal, Bizzum o aquí también en YouTube o en iVoox. Espera, Félix, que estás escondido ahí. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué hay? Pues vamos a hablar de cacharros, de cacharros suecos, húngaros y claro, ya veréis que son cacharros de verdad, salvo dos que dieron su juego. Es que yo, a mí me dice Suecia, un sofá, Suecia, unas estanterías como estas y yo bien, pero Suecia y un carro de combate en el periodo de entreguerras. Pues porque sé, bueno, fuera de broma, sé que ahora tienen unos modelos de combate derivados del Leopard bastante interesantes, pero no eran estos tipos. Sí, bueno, realmente lo que hicieron los suecos es sacar un carro de combate, el Steambank M38, que bueno, luego ya hablaremos de lo que es, y luego lo fueron evolucionando. Ahí se quedaron. Lo hicieron, yo creo que para sacar pasta. Por otra cosa. Bueno, pues está bien. Para poder exportarlo. Lo que pasaba también es que Suecia, a ver, Suecia, nosotros es que lo vemos todo muy fácil, pero Suecia estaba en una situación muy difícil, ¿vale? Suecia había mantenido la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, no se había mojado mucho con el tema de la Revolución Rusa tampoco, pero luego resulta que Finlandia se hace independiente a su lado, luego resulta que la Unión Soviética se vuelve agresiva, luego resulta que tiene a los alemanes por un lado presionándoles y a los británicos que siempre habían sido grandes clientes suyos por el otro también presionando, y entonces pues si quería mantener la neutralidad, tenía que jugar, tenía que ir a por toda, vamos, tenía que coger y fabricar su propio armamento para no depender de nadie, o bien comprárselo a otros países que fueran neutrales también, ese fue por ejemplo el intento, ¿no? Que compró aviones italianos para... Bueno, más vale un avión italiano que nada, ¿no? Sí, Mussolini era neutral, así que bueno, tenía que ser, ¿no? Tenía que ser de alguna manera que pudiera hacerlo, ¿no? Para Suecia era importante y acabó comprándole los Chirris, por ejemplo, y muchos otros... Bueno, los Chirris, los CR-42, compró los Falcos, para el sucesor de... ¿Es que es la evolución, la siguiente evolución o...? Sí, la verdad es que sí, los primeros prototipos de CR-42 eran CR-32 con el fuselaje cambiado, o sea que sí, en realidad era lo mismo, no dramaticemos. ¿No había SAP todavía de la, digamos, aviación sueca en sí? Sí, ellos empezaron a hacer... SAP empezó a fabricar aviones, pero en un principio no tenían muy claro eso de diseñar sus propios aviones de combate. Entonces sí que había algunas cosas, hicieron hasta hidroaviones, creo, y cosas de esas raras, pero... Pero SAP copió modelos de otros países también, hizo cosas... Y lo mismo pasó con este... Bueno, si queréis empezar por el suco, el Asberg, hasta cierto punto también los... ¿Empezamos por suecos? Vale. Lo que queráis, ¿no? Es que como habéis empezado con los suecos os he visto ahí... No, bueno, ahí me vine... Me vine arriba con las albóndigas y tal. Estabas hablando de sonido y estabas hablando de sueco, yo creía que decías sueco, o sea que estaba... No, 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 era de sueco, que me hago el sueco y tal. Pues bueno, yo me echo el sueco un poco ahí. Yo. Pues empezamos con el carro sueco, ¿no? Sí, realmente son... Se puede decir que son los... 38, 30 y 40, pero bueno, está bien, sí. Vamos a ver. Los suecos aprovecharon de que los alemanes, después de la... Después de la Primera Guerra Mundial, hay una temporada en la que no pueden fabricar armas, no le dejan hacer ni tirachinas. Y entonces, pues claro, cogieron a muchos ingenieros y muchas cosas de estas y muchas empresas que hicieron los alemanes así para poder seguir fabricando armamento sin que nadie les dijera nada. Y una de las que un poquito se aprovechó fue Landsberg. Landsberg había fabricado maquinaria de toda la vida y entonces pues se puso a la idea de fabricar algo más, pero entonces entró en crisis unos misteriosos inversores extranjeros. Pusieron pasta y entonces permitieron que la empresa siguiera funcionando. Y entonces pues, pues bueno, los tíos empezaron haciendo coches blindados y luego pasaron a probar alguna cosa más avanzada, ¿no? Y entonces pues nada, a partir de los años 30, pues empezaron a hacer alguna cosa. Construyeron un carro de combate para Noruega, que medio salió. Construyeron un vehículo que era para Dinamarca también, el Panzerwil. Y luego ya cuando el ejército sueco vio que, sí, sí, yo también pondría esa cara. ¡Joder, madre mía! Era un poco así. Nos quejábamos del pantrado holandés, pero madre mía. No, bueno, ya podía haber sido peor. Bueno, no. Vale, era lo peor. Pero... Espera, espera. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.